al diputado Gachús, le damos la palabra a la diputada María Esther Mejía Cruz, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social e integrante de la Comisión de Presupuestos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, doctor. Doctor Julio Alfonso Santaella Castillo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es una institución que goza de amplia credibilidad y es un pilar fundamental de las políticas públicas. Ofrece la consulta y descarga de información estadística y geográfica con una gran diversidad temática y con distintos niveles de desagregación. Para poder garantizar el acceso a datos veraces y oportunos, es importante realizar levantamientos de información a través de encuestas. A inicios de este año se dio a conocer que 14 encuestas no contaban con recursos para su ejecución. Sin embargo, con apoyo de otras instituciones de gobierno, se lograron llevar a cabo 5. Número 1, encuesta nacional de disposición y uso de tecnologías de información en hogares. 2, encuesta nacional de uso del tiempo. 3, encuesta nacional de trabajo infantil. 4, encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental. 5, encuesta nacional agropecuaria. Dicho lo anterior, le pregunto, entendiendo los ajustes presupuestarios que se presentan desde el año 2017 y que aún faltan 9 encuestas por concretarse, ¿qué indicadores se verán afectados y qué impacto estiman para el sector público y privado del país? También, ¿cuáles son las medidas que el Instituto implementará en temas de austeridad para generar ahorros en el 2020 y propiciar la reducción de su presupuesto anual en los siguientes años que no habrá censos? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Estela.